Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Google's Armagedón, pues desde Sword Art Online para celulares. Es un juego RPG que es desde Japón y yo encontré una página en la cual me lo he descargado, ya que en el Play Store no está disponible para mi país. Y pues bueno... Si es que lo notan un poco lejeados es normal, ya que como no está sincronizado con el Play Store, digamos que es como una copia pirata. O me lo bajo pirata porque no está permitido en mi país, pero bueno. Para probar el juego... Y pues bueno, para probar el juego pues me lo he descargado. Y si veo que os gusta voy a seguir trayendo el juego hasta el final, ya que es toda la historia creo del anime. Y yo me lo he visto todo el anime y me ha parecido excelente. A ver, acabo de escribir el nombre. Como saben yo ya estoy... Yo se conecta ahorita con la computadora. Simplemente estoy usando la interfaz de mi celular, nada más. O sea que se me va a ser muy fácil escribirlo todo. Solo esperense un rato que esto está cargando. Listo. A ver, lo que trata básicamente este anime es de que... Girito se queda atrapado en el juego Sword Art Online en el cual no puede salir hasta terminarlo por completo. Y en el mundo real, pues para que sobreviva, le inyectan con suero. Y es muy interesante el juego. Y pues bueno. Vamos a jugar ahorita el... Creo que es el tutorial que vendría a ser con Asuna. Sí, es con Asuna. Wow, no sabía que podía saltar. Bueno, ahí como están viendo es un tutorial demasiado rápido. Algunas cosas que pedía que hiciera no las he hecho. Como por ejemplo hacer el click demasiadas veces hacia la derecha. Creo que es un poco difícil, bueno, los controles. Aquí como podrán ver, un poco una presentación acerca de los personajes que están en el anime. Que también vamos a verlos a lo largo de la historia. Y pues... También creo que está la segunda temporada incluida. Sí, está hasta la segunda temporada. Y pues bueno, voy a hacer ya una transición porque tienen que descargarse unos archivos. Pero no creo que demore mucho. Cambio y fuera. Muy bien chicos, aquí estamos de regreso. Y pues bueno, creo que después de haber peleado contra ese enemigo, dice... ¿Estás tú bien? ¿Qué estás esperando para usar la teletransportación del cristal? Yo lo intentaría. No funciona. No hay manera que el cuarto del jefe tenga... Que tenga trampas. No hay manera de que el cuarto del jefe tenga trampas. Dice... El armamento de la liberación del Ainkrad... No sabía la palabra... No conocía la palabra retirada. Y continuaron peleando al parecer. Yo yo conozco el anime y sé que ellos... Al encontrarse con el jefe o el boss... No querían retirarse. Ya que... Eran unos guerreros muy fuertes y... No conocían la palabra retirarse. Eran muy tercos. Y lo hice. Preparados a la carga. No lo hagan. Dice Kirito. Y ahí está el jefe. Con el cual ahorita creo que vamos a pelear. Y está gruñendo. Quédate con Corvats. Le está diciendo que creo que es el coronel. No puedo creerlo. Dice. Continúa rugiendo. Y... Puede que es una va a enfrentarse al jefe. Y... ¿Pero qué rayas dice? Parece que al final todos están enfrentando al jefe porque no puede quedarse ahí viéndolos como mueren. Bueno, aunque fue su culpa de ellos por metarse a pelear con alguien que no era de su nivel. Bueno, sí. Nosotros vamos a tener que controlar a Asuna y enfrentarnos al jefe. A ver, el gran demonio con una gran cabeza. Esa tiene dos espadas y un gran vida. Bueno, yo les voy a explicar. Está en el cuarto 75. O sea que en el sword hay como 100 rum cuartos. Y en esos cuartos... Y en esos cuartos pues... En esos cuartos pues... ¿Cómo se llama? Hay diferentes jefes. Los cuales... Los cuales se deben matar. Y si no logramos matar a esos jefes... Pues el muño del juego puede salir. Basta que uno no más salga... Y todos salimos. Estoy apretando. ¿Qué más quieres que haga? Arriba. Levántate. Muy bien. Un rato. ¿Cuánto elevado me queda? Creo que tengo que hacer un poco de esta parte. Ah, ya no le queda nada de vida. Estoy apretando. No, es para esquivar. Y luego cambiamos el tirito y lo acabamos. El tirito era el único personaje que tenía el doble... La doble espada. Podría usar dos espadas en cada mano. Como saben, los RPGs solo pueden usar una. Pero él tenía la habilidad especial de poder usar dos. Nadie sabe lo que pasó en el juego, pero... Era el único que podía usar dos espadas. Y lo adquirió, creo, un poder especial. Una especie de bonus. Bueno. Y así continúa la historia. Bueno, voy a hacer una transición hasta que acaba de cargar. Cambio y fuera. Dice... ¿Esto se ha acabado? Estoy cerca de colapsar. Exhausto por la batalla que acaba de terminar. Mi barra de vida ha bajado. La línea roja solo tenía un montón de píxeles menos. Mis pensamientos están... Están regresando y yo estoy pensando en el pasado. Esto ocurrió hace dos años. En ese momento mi vida terminó. Y una nueva vida comenzó. Se refiere a cuando inició el juego. En realidad, Kirito estuvo atrapado ahí dos años en el juego. Antes de... Que... Bueno, si quieren saber, mírensela. No les voy a decir nada. Ni siquiera voy a hacer spoiler. Sword Art Online o Sao. La abriotura. Ese fue el juego del juego que... Ese fue el nombre del juego que... Se convirtió en mi mundo. Sao es un juego que corre fundamentalmente de hardware de anteriores generaciones del nuevo año. El NeverJar es un... Bueno, yo les voy a explicar un poco. NeverJar es la máquina a la cual se conecta. No es como un mando. Es un casco que te pones el cerebro. Y automáticamente te lo conecta con la... Con el cerebro. Y mientras tú estás dormido, estás jugando. Y... Y envías señales directamente al cerebro y esto puede ser... Y con esto ingresas a un mundo. Y pues bueno. Dándoles a ellos una habilidad y... Libertad de movimiento acerca del mundo virtual evolucionado. La última tecnología del V de VR. Sin embargo, cuando Sao fue oficialmente lanzado, 10.000 jugadores estaban... Ehm... Fueron... Fueron... ¿Cómo se llama? Atrapados. Y es... En esto. Esto fue inesperado. Esto fue una trampa inesperada. Un juego de la muerte. Ese fatídico día yo estaba enseñando a Klein. Un chico que yo conocí en la ciudad. En los comienzos. El combate básico. Nosotros primero... Ehm... Nosotros primero intentamos matar a nuestro primer monstruo. Que se llama Mork. En el CRP se le dice Mork. Pero el botón de salir... Que yo supuse que debería estar en el menú de juego. Se había ido. De repente y sin... Advertencia. Cada jugador de Sao fue teletransportado en la plaza central. Ehm... De pronto sentimos un miedo y vimos un avatar. Ahí como pueden ver un red robo... Una capucha roja apareció en el cielo. Ese era el enemigo. El crear. El creador de juego había hecho eso para... Que todos... No... Ni siquiera el mismo... Bueno... Y ustedes ya van a ser al final. La razón es por la cual encierra a todos. Y es que se vende el anime. Atención jugadores. Bienvenidos a... Mi mundo. Mi nombre es Haki Hiko Kayaba. Y este es el momento... En que yo voy a contraer... Voy a tomar el control de este mundo. Yo estoy seguro que... Muchos... De ustedes deben... Estar preparados para la... Noticia. Y... De que el... Bueno... Básicamente de que el botón de salir no está. Les permito asegurarse que esto no... No es un defecto del juego. Repito. Esto no es un defecto. Esto es como Sword Art Online fue diseñado para hacer. Haki Hiko Kayaba... Bueno... Ya lo que dice... El... El... Desarrollador de... De... De Sao. Y el inventor de... Neve Year. Él nos dijo a nosotros que... En Sao... Significa... Morir en Sao significa morir en el mundo real. La única manera para nosotros de escapar de Sao... Estrepando a la cima del edificio de Eintracht. En el piso 100. Y para eso tienen que matar un montón de enemigos. Como el que acabamos de matar en... Que está en el... En el piso número 70. Yo me acuerdo de este capítulo muy bien. Bueno... Y vencer el juego. Algunos escucharon sus declaraciones y quedaron en shock. Otros estaban... Eh... Eh... Asustados. Y otros... Eh... Se rompieron o comenzaron a llorar en las gradas. Yo... Yo era diferente. Y mirando a los otros jugadores yo... Tomé mi decisión. Yo... Gra... Bueno ahí creo que dice que... Se alejó de Klein. El chico que había conocido al inicio del juego. Y se alejó de ahí. Bueno... A mi me está gustando la verdad toda la historia y esto. Y espero que ustedes también. Sinceramente porque... Bueno... Sinceramente si hasta aquí no te está gustando nada ya puedes dejar de verlo si quieres. Bueno no sé. Pero sinceramente la historia es muy buena como para perderse. Esa es mi opinión. Y encima no soy el único que piensa eso. Ya que... Fue el mejor anime que fue publicado en su tiempo. Pues bueno... Voy a hablarles un poco más acerca de la historia mientras se está cargando. Eh... Como ya saben... Resurda Online es donde todos están atrapados y no pueden salir a menos que acaben el juego. Y para acabar el juego deben completar los 100 niveles en cada piso. Y por supuesto no pueden salir del juego. ¿Y cómo le harán? ¿Ustedes dirán cómo sobreviven? Pues en el mundo real ya se corrieron las noticias de este juego. O precauciones. Para que... Para que... Nadie más... Eh... Entre al juego. Y... Porque si intentaban contestarlos... Desconectarlos manualmente a los chicos. Ellos morían instantáneamente. Así que... Para que ellos no murieran los dejaron conectados. Y en el mundo real pues... No podían hacer nada. Solo tendrían que esperar hasta que alguno de ellos acabara el juego. Y así... Y así pues sacarlos a todos. Porque si uno acaba el juego... Pues... Eso contaría para que todos salieran. Y en el transcurso de historia muchos murieron. Murieron un montón de gente peleando. Inclusive jugaron un montón de adultos en... Es bueno... Si se ve en el anime verán un montón de adultos que al inicio aparecían y pensaron que el juego era fácil. Pero un montón de gente murió en el transcurso del anime. Y... Incluyendo muchos personajes... Bueno... Que yo considero no son tan importantes como secundarios. Pero... Es un buen anime y me gusta mucho. De hecho... Sé que van a sacar el juego... En realidad virtual. O sea... Así como... Tal y como esté el anime... Lo van a sacar. Y creo que... Solo hay 500 personas seleccionadas de Japón... Que van a probar esta demo. Y... Están creando... O sea... Los diseñadores de este juego están creando sus avatares. A diseño de su propio cuerpo. Eso sé porque he estado investigando e indagando. Y... Van a diseñar skins adaptables a su cuerpo. O sea... Cuando se metan al juego ya van a tener su... O sea... Su mismo... Tal y como son van a aparecer en el juego. Y ellos van a ser los seleccionados para probar esta demo. No sé cuándo será probada. Pero... Sé que... Para cada skin están... Con un grupo de 20 computadoras... Eh... Configurando... Haciendo y realizando un montón de cosas. Y pues bueno... Yo creo que va a ser un gran juego. Después de que llegue a Perú. Aunque no creo que llegue pronto. Yo creo que va a llegar... Ya muy muy en el futuro. Y... Bueno... Pero va a llegar algún día. Y espero yo probar simplemente... Esa... Esa consola... Esa consola... O como se llame. Pero sinceramente he estado... Inves... Bueno... Averiguando. Y... Me gustaría de verdad... En serio. Y pues bueno... Ya voy a hacer la transición. Y nos vemos con... Cuando acabe. Cambio y fuera. Muy bien gente. Esté decidido mejor... Eh... Partirlo en dos partes. Ya que... Considero que ya he grabado demasiado. Así que... Si quieren... Bueno... Vean la siguiente parte. Y así sucesivamente. Vamos a continuar con la historia hasta acabarla. Así que... Sin nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.